La dimensión oscura Dentro de los hospitales se viven decenas de vivencias paranormales, fenómenos extraños que la gente suele presenciar, ya sea paciente, algún familiar o algún trabajador de este lubro. El guardia de seguridad dentro de este hospital tomó la siguiente grabación logrando captar algo interesante que hasta la fecha no ha podido dar alguna explicación, miremoslo. Según el contexto queda el mismo guardia. El video fue tomado en México y si eres bastante observador pudiste notar al paciente que iba saliendo de aquella puerta ya que se alcanzan a grabar sus pies y parece traer una bata típica de los hospitales. Un dato interesante es que al entrar este guardia a los baños podemos ver como no hay nadie. Entonces, ¿quién era aquella persona que se encontraba saliendo de los sanitarios? Un video bastante interesante. En videos anteriores hablamos un poco sobre los Pokong, aquellas entidades aterradoras que suelen pedir ayuda y con el paso del tiempo si no la tienen se vuelven malos. Pues ahora, encontramos una grabación bastante perturbadora. En ella podemos ver a dos hermanos, uno de ellos grabando con su dispositivo móvil, cuando de repente sucede algo bastante interesante. Ahora, miremoslo. De la nada, se asoma este ser a través de aquella puerta con un aspecto bastante escalofriante y su semblante es demasiado perturbador. Parece que ninguno de los dos chicos se da cuenta de que aquella entidad se encuentra observándolos. ¿Qué opinas? Han estado sucediendo cosas aterradoras dentro de mi casa. Recientemente me he mudado a esta casa nueva. No obtuve ningún dato de ella. Solamente la renté porque me gustó. Y además, el precio era demasiado accesible. La primera semana transcurrió con normalidad. Había encontrado la casa de mis sueños. Pero, todo cambiaría una noche. Una noche que me quedaría velando observando una película en una de las plataformas famosas que hay hoy en día. Al escuchar un ruido extraño, me percaté que alguien estaba en la parte superior de mi casa. Pensando que pudiera tratarse de algún ladrón, decidí sacar mi teléfono y grabar todo para poder obtener evidencias de lo sucedido. Pero, muy tarde me di cuenta que al parecer, no me encontraba viviendo totalmente solo. Alguien más me hacía compañía durante las noches. Eso, fue en la descripción del siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Sería algo bastante estresante. Rentar una casa pensando que descansarías dentro de ella. Que sería el lugar que guardaría tus sueños. Y de la nada, te empiecen a suceder fenómenos paranormales. Fenómenos que inclusive no podrás parar. Y continuarán día con día. Noche tras noche. Esa es la situación que se encuentra viviendo este sujeto. De la nada y en la oscuridad, podemos ver aquel rostro bastante aterrador. ¿Has vivido alguna experiencia así? ¿Has llegado a rentar una casa donde suceden fenómenos paranormales? Y lamentablemente, tú no lo sabías. Suele suceder. ¿Recuerdas el caso de moradores nocturnos? ¿Qué onda, banda? Son las... Las tres y cacho de la mañana. Estoy grabando este video porque... Se despertaron unos golpes en la puerta. Ustedes eran tocando. Yo nomás voy a buscar unas chanclas donde usted hizo algo. Y pues vamos a ver a ver qué... Qué onda, ¿no? No, 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 no. No, esto sí, no, esto sí, no. No. No, 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 no. Esta puerta está cerrada. No hay nadie aquí tampoco Aquella persona que empezó a subir una serie de videos a través de su perfil en TikTok Videos donde nos muestra una supuesta entidad que se encuentra acechándolos dentro de su casa Esta persona nos comentaba que realizaba exploraciones urbanas Y en una de ellas logró ver una entidad bastante perturbadora Un ser que parece haberlo seguido hasta su casa Esta persona ha actualizado su contenido y ha subido dos videos más Dos videos bastante interesantes Dos grabaciones donde nos muestra más claramente este supuesto ser Un ser que sin lugar a duda no te gustaría que visitara tu casa Y mucho menos por las noches Ahora, miremoslo ¿Estás jugando con el limón? A ver, dile a la abuela Limón Dile, mandarina 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 Se cayó Mandarina No, 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 no Mira, espera Marcos Otra vez, por favor Otra vez, otra vez No, 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 no Rolo No, no, no No, no, no No, no, espera Alguien se metió Quédate ahí Daniel Alguien se metió, alguien se metió, alguien se metió Alguien se metió No, no, no Rolo No, 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 no Esto no puede ser No, no, no Métete papi, métete papi Métete Métete Es ahí cuando este sujeto cierra aquella puerta Segundos después Vuelve a abrir su puerta Dándose cuenta de que esta persona o ser ya no se encuentra ahí La grabación que te mostraremos a continuación fue un día después Donde podemos ver Cómo esta entidad Ya se encuentra dentro de su casa Ahora Miremoslo Miren lo que está pasando Ya no había pasado nada Estoy jugando con mi hijo Estamos viendo caricaturas Miren Mi esposa está en el baño Vamos a ver ¿Qué es eso? ¡Ah no es! Vamos Ahorita se Vamos a prender el flash Ahí espera hijo ¿Qué fue eso? Hay nadie en la cocina ¡Oh mierda! ¿Qué es eso? ¿Cuál sería tu teoría? ¿Crees que esto se trate de alguna entidad? O posiblemente una persona que se encuentre acosando a esta familia O tal vez Alguna especie de secta que quiere asustar a aquellas personas O a lo mejor Se trate de algo más ¿Cuál sería tu teoría? Me gustaría leerla en la sección de los comentarios Antes de retirarnos queremos mandar saludos para Facilet Maciel Campos Martínez Para Zaira Cordero y su amigo Iván Para Santi Ferreira Y muy especialmente para Auri Torres Que se encontró cumpliendo años la semana pasada De parte de la dimensión oscura Te mandamos un gran abrazo Y enhorabuena Muchas felicidades Recuerda que si tienes alguna evidencia Video o imagen que quieras compartir con nosotros No las puedes hacer llegar a través del correo de la dimensión oscura Contacto a dimensionoscura20 Arroba gmail.com En esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia Y tenlo por seguro Que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones No se rechazará ningún video Estuvo contigo la dimensión oscura Te deseamos que pases una muy bonita noche Te esperamos para el siguiente video Y hasta la próxima No se rechazará ningún video Loz%, que no se rechazará un video No se rechazó un video Te desespero Y sobre todo Te desespero Y sobre todo No se rechazó un video Gracias por ver el video.